bueno vamos a continuar con el vídeo de donde nos quedamos ayer en la noche volvimos por esto donde habíamos perdido nadie ha comprado vamos este y compramos los otros dos de este y en el siguiente de este de 30 dólares a ver si nos recuperamos unos chingas más lejos vamos por ese multiplicador nada y vamos perdiendo como 6 yo pienso que soltaría un premio grande por eso no quieren soltar nada bueno solo fueron unos 10 dólares algo es algo en otra tienda compré estos en el 7 y 9 11 17 23 nada 22 11 nada nada en el 51 vamos con el 52 i I'm going to restroom, I'll be back, okay? Okay, okay. Yeah, I can just go and come back, okay? Okay, okay, don't go. A ver, no se nos pasaría un número. Falta un dólar por aquí. Pero otros 10 dólares, digamos, 20. Nada más. O en este no lo habíamos seguido ayer. Entonces regresamos por el de poker. El de poker sí lo habíamos comenzado. En este ticket me falta ya los 200 o el multiplicador de 20. No lo he encontrado ni una vez. Vamos. Otro 10. Ok, continuamos. No re客as en Yeah, sí, sí, sí! No revertí, no revertí, no revertí ni una vez. No revertí tu? ¡Con un último ruptonic,¡ прям no revertí! bueno después de corretearlo miren lo logramos y saben que cuál fue mi error mi error fue comprar dos solo compraron 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 solo quería comprar uno pero dije no porque si si no gano tengo que regresar y va a ser molesto bueno después de comprar recuperamos 50 para atrás 2 4, 6 y 8 en la noche vamos por el vamos por el ultimo en este día vamos 3 seguidos jugando por el momento casi no vamos perdiendo porque lo que habíamos ganado pues con eso mismo compramos este pero pues todas nuestras ganancias se lo está llevando perdemos no más iremos a comprar el ultimo ya que alguien más de continuación le toca ganarse el premio que traía en el siguiente o en dos pues ya suerte nosotros le paramos 23 a veces no es bueno aferrarse a un solo ticket porque todas las ganancias que teníamos ayer y las de hoy se pueden quedar entonces es mejor pararle ahí ahorita vamos a comprar dos de del triple 7 y el último de este 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 y ahí vamos a parar ya no vamos a comprar ni otro como les dije ya vamos perdiendo 3 de corrido 4 con este ya todas las ganancias que habíamos tenido en los dos videos anteriores bueno en el vídeo de ayer que habíamos completado 90 no eran 100 era 90 casi no los mejor dicho no los gastamos y tuvimos que comprar un poquito más tenemos 50 60 70 80 entonces íbamos a comprar el de 30 con este y agarraremos otros dos de del 7 nomás para acabar el vídeo